Estos son los principales títulos del diario ABC Color del martes 14 de abril de 2009. Petropar debe a Chávez 270 millones de dólares. Están por firmar otro negociado en Caracas. Confesión de Lugo sacude al país y repercute en el mundo. Anuncian relanzamiento del gobierno el 20 de abril. Olor a transada en juicio oral a supuesto narco. Comisión del Senado apoya a Asunción en pugna de límites. Información de portada. Lugo admite que mantuvo romance con Viviana y reconoce paternidad. Acosado por el escándalo, el presidente dijo que asume todas las responsabilidades. Es una bofetada a nuestra iglesia, dice Monseñor Ignacio Bogorza. Lamentó su actitud para con sus colegas, ante quienes siempre negó que llevaba una vida desordenada. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título País del Robo, la Coima y la Mafia. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, burocracia estatal pone en riesgo exportación de carne a Europa. En deportes. Crisis deportiva y dirigencial en Olimpia. Delmas amenaza con renunciar. Acompañan al ejemplar el suplemento motor, el ABC escolar y la lámina gigante doble.